Te invito a conocer Sacaletal Bienvenidos a mi canal, esos amantes de Ibiza Como veis esta playa es de piedra y arena La verdad que mejor se lleva sandalias Tenemos sombrita, eso es lo bueno Y aquí como veis la toalla manchada de tierra roja La tierra esta mancha muchísimo Por lo menos tiene esas zonas de sombra que aunque están acordonadas Supuestamente no se puede pasar con este calor Al final la gente se mete Y vamos a ver esta parte izquierda de la playa Donde aquí encontrarás una calita Con esa cuevecita de pescadores típica de Ibiza Que es una zona un poco más tranquila Hay varias calas a ambos lados de la playa Donde se está muy bien Vamos a ver el otro lado de la playa Verás un caminito Y cuando sigues ese caminito te lleva a esta pequeña calita Que aquí también tienes un poquito de arena Y después la cala nudista En esta playa hay un chico que hace unos mojitos muy ricos Tenemos este restaurante Que es el restaurante de Osa Caleta Y se come súper bien Te dejaré abajo en la descripción El link para que veas los precios del menú Y todo La verdad es que todo lo que es pescado y arroces Es una maravilla Vamos ahora sí a la cueva Bordeamos esta casa La primera que vamos a ver Y llegamos La primera que vamos a ver Seguimos el camino Y llegamos hasta estas impresionantes vistas Sin duda una experiencia que deberías subir tú mismo Suscríbete Y nos vemos en próximos vídeos